Demuestra valentía reconocer que preferís mantenerte distraído porque no soportas quedarte a solas con vos mismo. ¿Está bien? Podés gritar que no podés más. Yo también sé lo que se siente tener que llenar la cabeza de estímulos y agotar mi cuerpo. Todo para no sentir que el tiempo me ahoga y que los días son un eterno infierno. Todo para no pensar porque sé que si lo hago todo se viene abajo. Yo también tengo miedo del día que pare de golpe porque no siempre voy a poder esconderme de mí mismo. Y mira si mi corazón no puede sobrellevarlo. Es de valientes decirle al mundo que estás mal, pero si levantás la vista vas a ver que todos tenemos demonios que intentamos callar. Otra noche más que no puedo dormir y todo esto es mucho para mí. No sé si este es el camino, tal vez me perdí. Y aunque no parezca me cuesta reír. Enfrente de la gente me cuesta fingir que todo está bien y de que soy feliz. La rama de los árboles me acechan. Voy pa' la izquierda o pa' la derecha. Entre este mundo yo creo una brecha. No lo parece. No más me afecta. Busco en mi camino una señal. Para alejar todo este mal. La noche se hace larga y cuesta aceptar. La noche se hace larga y cuesta aceptar. La noche se hace larga y cuesta aceptar. Aunque todo esté bien yo sigo estando mal. Mi mente cuando piensa no me deja en paz. La noche en mi pecho dice la verdad. Y aunque todo afuera parece encajar. Yo sigo aquí con mi soledad. No sé bien qué estoy esperando. La soledad está molestando. Dicen que esto va a pasar, que es una etapa. No se tapa la verdad con una capa. Me ahogo en mi propio vaso. Esperando a que todo esto mejore. Siento que ya no hay abrazo. Que a mí me devuelvan los colores. Y aunque sé que no es letal. El llanto y la angustia se hizo usual. En mi escondite adentro de mi mente. Alejado de lo que ve a la gente. Y aunque sé que no es letal. El llanto y la angustia se hizo usual. En mi escondite adentro de mi mente. Alejado de lo que ve a la gente. Busco en mi camino una señal. Para alejar todo este mal. La noche se hace larga y cuesta aceptar. Que aunque todo esté bien yo sigo estando mal. Mi mente cuando piensa no me deja en paz. La angustia en mi pecho dice la verdad. Y aunque todo afuera parece encajar. Yo sigo aquí con mi soledad. Busco en mi camino una señal. Para alejar todo este mal. La noche se hace larga y cuesta aceptar. Que aunque todo esté bien yo sigo estando mal. Mi mente cuando piensa no me deja en paz. La angustia en mi pecho dice la verdad. Y aunque todo afuera parece encajar. Yo sigo aquí con mi soledad. La angustia en mi pecho dice la verdad.